Estamos de vuelta con TV Actual, su telerevista familiar. Recuerde que usted puede seguirnos en nuestro perfil de Facebook. Dele me gusta y participe en grandes premios y sorpresas. Es hora de recibir más consejos prácticos para nuestro vehículo. Veamos que nos han preparado nuestros amigos de Batería Los Ángeles. Buenas tardes, mi nombre es Roy Arguedas de Batería Los Ángeles. Hoy les vamos a enseñar cómo se realiza una batería un poquito más elaborado. Como lo hacemos nosotros ya acá en el taller. Esto también puede servir como una preventiva para todos los usuarios de los vehículos. En este caso, nosotros revisamos y diagnosticamos lo que es la batería, el arrancador y el alternador de su vehículo por medio de computadora. Que es este aparatito que tenemos por acá. Es un escáner que nos ayuda a diagnosticar esas tres cosas. Ok, entonces, siempre hay que empezar por revisar la batería. En este caso, conectamos el poste positivo y el poste negativo. Cada batería para su vehículo, como lo habíamos dicho en otras notas por ahí, que cada una tiene su capacidad de amperaje para según el tipo de carro, según el motor del carro, para que nos ayude a arrancar y no se nos deteriore antes de lo que tiene que durarnos. En este caso, nosotros vamos a revisar esta batería, que es una batería de 700 amperios en CSA. Que es una batería más bien para este vehículo, que es un motor 3500, anda un poquito pasado de capacidad, pero eso es mejor. Entonces, en este caso, nosotros revisamos, al igual que los postes anden bien puestos, que anden bien socados, y revisamos. Tenemos opción de revisar nosotros la batería adentro del vehículo, que la máquina nos dice si la ocupamos adentro del vehículo o también que ustedes nos traigan la batería, como dice uno, en la mano. Podemos revisarla de las dos formas. No tenemos, en este caso, que exigirles de una ni otra. En este caso, vamos a revisar esta batería, que es de 700 amperios, con 700 CSA, y aquí la máquina hace la prueba. En este caso, nos diagnostica una batería buena, y es una batería que está al 100%, pero también hay opciones que nos da la batería descargada. En este caso, ya nosotros tendríamos que cargársela, o también una batería que viene con excesiva carga, que en este caso, hay que aplicarle sistemas de descarga, para poderse de caminar mejor. Nos vamos a revisar lo que es el carro. Entonces, en este caso, ya buscamos la otra pinza, que se llama una pinza de inducción, para medir amperaje en el carro. Lo colocamos alrededor del cable negativo de su vehículo. Entonces, ya ahí sí le podemos dar arranque al vehículo. Ya cuando hemos podido finalizar la prueba del arranque, nos va a dar el voltaje, que en este caso son 11.20, que fue lo que bajó el arranque de la batería. Le consumió 240 amperios, que está perfecto, y en un tiempo de arranque de 562 milisegundos. Y con un consumo de ómnibus de 20.4. En este caso, la máquina nos da por acá, que tuvo un arranque 100% normal, que está al 100% ese arrancador, que no hay el por qué preocuparse. Ok, ahora vamos más a lo que es ya el alternador del vehículo. En este caso, aquí ya la máquina empezó a analizar, y empezamos nosotros por acelerar un poquitito el carro, para poder sacar todo el 100% del diagnóstico. En este momento ya detectó la aceleración, y ya nos está dando una de las pruebas, que es acelerado. Ahora ocupamos realizar otra prueba, que es encendiendo la luz, ahí que nos dan con otra, y ahora volvemos a acelerar de nuevo el carro a 1500 revoluciones. Hay que recordar que no se puede acelerar a lo que uno quiera. La máquina nos exige los 1500 revoluciones para poder trabajar bien. Ok, en este momento está la máquina analizando. Ok, ya analizó a los 1500 el vehículo. En este momento nos dice que debemos apagar el vehículo. Entonces ya lo apagamos. Y ahora sí, ahora revisamos que el alternador no tiene ningún problema. que generó 14.35, él tiene que estar a la medida entre 13.50 a 14.50, y nos, como le repito, nos están dando 14.35 sin luz, y 14.32 con luz, que está excelente, y nos está dando un buen amperaje. Entonces, como les digo, esto es un poquito así, lo que les estamos enseñando, lo que hacemos acá en Batería de Los Ángeles, para la hora que ustedes vengan a comprar su batería, que quieran venir también, para que le demos el diagnóstico en su batería, porque no siempre lo que nos va a fallar es la batería. Hay muchas opciones, que a veces el carro no los arranca, y puede ser el arrancador, puede ser el mismo alternador, o puede ser hasta consumo de corriente, que nosotros acá lo vemos también.